Carrillo Film Adán TV Youtube Adán TV Hola que tal amigos Pues bienvenidos nuevamente a otra emisión más De su programa Adán TV Desnudando Estrellas Estamos como siempre en los estudios de Carrillo Film Y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Como Adán TV y Carrillo Film También en Instagram como Carrillo Marín Oficial Les pedimos por supuesto que se suscriban a nuestro canal de Youtube Adán TV Desnudando Estrellas Bueno como siempre nosotros les tenemos grandes invitados Grandes agrupaciones y hoy no es la excepción Ya que nos encontramos con una agrupación Agrupación de jóvenes Todos ellos jóvenes Que desde luego están Pues causando mucho furor Ellos desde luego que Hacen una espectacular música Sus shows son espectaculares Así de que nos encontramos Nada menos que Con los chulos de David Sánchez Ellos son a ver muchachos ¿Los qué? ¿Somos chulos o no somos chulos? Eso sí, no hombre Mire chulada de muchachos Que hoy nos hacen el favor de acompañarnos A ver muchachos Bueno primero que nada Pues les vamos a pedir que se presenten Cada uno de ustedes Cada uno de ustedes Preséntense para que los Nuestra audiencia Nuestros televidentes Pues los conozcan Bueno antes que nada Pues muchísimas gracias Por la invitación aquí al programa de Adán TV Allá para la producción de Carrillo Film Muchísimas gracias por incluirnos Pues bueno yo de aquí de este lado Soy el tecladista y el vocalista del grupo David Sánchez a sus órdenes Mucho gusto Mi nombre es Brian Yo soy bajista del grupo También guitarrista Y próximamente estamos dándole el acordeón Mi nombre es Gilberto Sánchez Ibarra Tengo ya varios años en la música Es un sueño que nunca termina Y pues aquí estoy con estos retoños Para darles ánimo Y seguir adelante Este A las próximas generaciones Que nos vean Mucho gusto Mi nombre es Armando Soy guitarrista Y charcetero Del grupo de los chulos Perfecto muchachos Pues de verdad Un placer Tenerlos aquí En el estudio De Carrillo Film Y en este programa De Adán TV Desnudando Estrellas Para nosotros Es un gran placer Y un honor Tenerlos aquí A ver muchachos Bueno El nombre lo dice Tan chulo A ver las muchachas Seguramente van a decir Que si Chulada de muchachos Y aquí el jefe de jefes El caimán Creo que ya me estoy dando cuenta Quien es Acá David Es el caimán Sí verdad David es el bueno Y está amarrado No 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 Lo curioso aquí es que Por ejemplo en las tocadas Siempre las muchachas Al que más prefieren Es aquí a mis ojos A Brian Pero lo curioso es que Siempre se cohibe Siempre se va A los rincones O les da la espalda O como que no ve nada Según él dice Que es para hacerse de rogar Que eso funciona más En las mujeres Pero quien sabe Ustedes dirán Lo que pasa Se me hace que es bien portado No como otros A ver mejor Quienes son los más mal portados O los más bien portados Pues como todos Empiezan Seriecitos Y ya después Ya no hay quien los Agarre Quien los amarre Ellos Pues empezaron muy seriecitos Pero se han ido Soltando poco a poco Armandito Nada más se movía Por ejemplo Lo pongo de ejemplo Ahorita ya se empieza a soltar Este Aquí Brian Pues también ya Ya se empieza a soltar David Pues es un poco más reservado Pero también Es ojo alegre Para que vamos a A decir que no ¿Verdad? Eso me sonó Casi como que Cuando sueltan A los pollitos A un trigal ¿No? A los pollos A un trigal Que este Sí Bueno Hacen y Hacen y Y deshacen Bueno Muchachos Este ¿De dónde son Originarios Ustedes? Bueno Pues aquí Nosotros tres Somos Originarios De aquí De los Reyes La Paz Armandito De aquel lado El muchacho De las Armonías Es originario De Valle De Chalco De aquel lado También le mando Un saludazo Hasta Valle De Chalco A uno De los Vocalistas Y que también Nos hacen fuerte En la guitarra Para Daniel Un fuerte abrazo Hermanito Para el Baterista Que es de este Lado De los Reyes Del Pino También Para Javier Martínez Para la Muchacha De las Percusiones Para Patti También le mando Un fuerte abrazo Igual hasta Valle De Chalco Prácticamente Todos los Chulos Son de Valle De Chalco La mayoría De los Chulos Son de Valle De Chalco Valle Pues un Saludo Para toda La gente De allá De Valle De Chalco Y bueno Pues sabemos Que al Ratito Los van A ver Todos En los Números Musicales Para que Los Conozcan Ok Muchachos Y ¿Cuánto Tiempo Ustedes Llevan Dedicándose A la Música Bueno Muy bien Pues en Este En este Año Cumplimos Exactamente Seis Años Que Que hizo Carrera Digamos El grupo De Estarnos Presentando En Diferentes Presentaciones Ahí quiero Aprovechar Este También El Espacio Para Mandarle Un Saludo Para Don Alfredo Burgos Y Para La Señorita Maitea Ya Para El Sindicato De Músicos Sesión Sección 561 Que De Los Eventos Masivos De Grupo Los Chulos Que Son Los Que Nos Han Estado Y Apoyando También El Saludazo Para Ellos También Claro Que Si Para El Buen Amigo Grandísimo Amigo Alfredo Burgos Que Es El Dirigente Del Sindicato De Músicos De La Sección 561 De Ciudad Nezahualcóyeda Así Es Le Mandamos Un Fuerte Saludo Y Un Abrazo Entonces Ustedes Tienen Integrados 6 Años Con La Agrupación Inician En Los Reyes La Paz El Primer Evento Es Gracioso Porque Me Da pena Decirlo Pero Lo Voy A Decir Fue Exactamente Digamos Que La Primer Tocada Del Grupo Que Fue En Valle De Chalco Y Fue En Un Evento Para Dos Borrachos Allá De 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 Un Primo Dos Primos De Allá De Valle Para Pepe Y Para El Famoso Piolas Estaban Cumpliendo Digamos Su Juramento Y Me Dijeron Por Que No De Tres Al Grupo Y Nos Avientas Unas Canciones Iniciamos A tocar Como Con Unas Pues Nada Más La Cabeza Cabeza Ya Habían Como Unas Cuarenta Cincuenta Gente Yo Creo De La Gente Que Iba Pasando Yo Creo Se Quedaba Ahí Como Era Serían Otros Borrachos A lo mejor No No Es Eran Afuera Fue Afuera De Una Tienda De Doña Ceci Este Pues Mándale Saluda Doña Ceci Para Valle De Chalco Si Entonces Ahí Fue El Primer Evento Donde Magnífico Grupo Cómo Definen Ustedes Su Estilo Cuál Es El Estilo Que Más Digo Yo Los He Escuchado Y Sé Que Son Versátiles Es decir Por ejemplo Van A las Fiestas Familiares Como Dices A las Fiestas Este A lo Mejor Un Poquito Más Grandes De Feria De Del Pueblo De La Colonia Etcé Son Versátiles Pero Cuál Es El Estilo Que Ustedes Disfrutan Más O Que Les Gusta Más Interpretar O Por El Cual Ustedes Se Van Definiendo Definitivamente Aquí El Estilo Como Me Comentabas Es Versátil Dentro Del Género Regional Mexicano A Los Eventos Por Eher Fuimos A tocar Este Se Lleva A lo Que Es Un Poquito Más De Variedad Porque Siempre En Una Fiesta Va Haber Variedad De Gustos En Cumbia Mexicano Hacemos Paréntesis Como Cierreño Norteño Tierra Caliente Banda Cumbia Norteña Entonces Digamos Que Es Versátil Pero Dentro Del Regional Mexicano Dentro Del Mismo Género Ok Muy Bien Bueno Ya Mencionabas Tiene La Agrupación Pues Relativamente Muy Poco Porque Digo En Esto De La Música Muchachos Ustedes Lo Saben Este Más Que Nada Tu De Que Esto Es De Ir Picando Piedra De Siempre Pues Estar Tocando Puertas Y Buscándole Para Para Que La Agrupación Se vaya Se vaya Dando A Conocer Aquí Este Bueno Solamente Hay Uno O Hay Más Integrantes Que No Son Familia De Ustedes Pues Es Curioso Mire El Grupo Nació Así Yo Andaba En Un Grupo De Salsa De Cumbia No Se Dieron Las Problemas Dentro De Una Agrupación Y Más Cuando No Hay Una Disciplina Y No Se Hace Lo Que Se Debe Hacer Luego Uno Llegaba A Los Ensayos A Jugar Y Entonces Uno Se Pone A Pensar Personalmente Bueno Yo No Tengo Por Que Estar Tolerando Este Tipo De Actitudes No Luego No Había En Dormirse Así De Fácil Entonces Este Me Jale A Dos Pues Empecé A Armarme Poco A Poquito Aquí Mi Hermano Pues Este Fue El Que Hablé Con Él Y Le Digo Oye Pues Vamos A Quiero Hacer Un Proyecto Así Que Te Parece Si Le Echamos Gana A La Música Y Fue Como Empezó A Agarrar El Bajo Eléctrico Posteriormente Pues Mi Papá Ya Era Músico Ellos Contaban Con Un Dueto Y Yo Ahí Fue Donde Me Hicieron Ellos Me Enseñaron Lo Primordial Lo Base Y Ya De Ahí Conocí A Daniel Que Le Un Saludote Conocí A Dani Ya Lo Integramos A La Guitarra Y Solamente Éramos Cinco Integrantes Con El Baterista Con Javier Ya Posteriormente Ya Conocimos Armandito Igual Una Persona Que Acaba De Iniciar Pero Desde Luego Se Menea Machina El Instrumento Si Claro Porque Pues Esto Es Muy Debe Ser Muy Profesional No Nada Más Tomarlo De Juego La Cuestión De La Música Además De Que Es Toda Una Carrera Toda Una Carrera Incluso Universitaria Pero También Es Para Muy Sufrida Y Todo Pero También De Mucho Trabajo De Mucha Disciplina Son Muchísimas Cosas Incluso Llevarse Bien La La Agrupación Porque Cuando Ya Alguien Por Ahí Este No Se Llevan Bien Hay Malas Vibras Ya No No Dan El Cien Ya Bueno Surgen Problemas Y Se Van Desintegrando Las Agrupaciones Exactamente Lo Que Yo Les He Comentado A Ellos Que En Una Agrupación No Solamente Es Que Venimos A Tocar Para Que Algo Perdure Ya Solo Sea En El Trabajo En La Gracias A Dios Somos Ya Seis Años De Esos Seis Años Pues Aquí Ellos Nosotros Tres Llevamos Los Seis Y Daniel Y Javier Llevan Cuatro Entonces Son Es Claro Ejemplo De Que Realmente Cuando Hay Apoyo Y Amor Y Empatía Por Lo Que Está Haciendo Uno Pues Da Resultados ¿Quién Es El Más Desastroso Del Grupo El Más Desordenado A Ver El Quieres Decir Bueno Pues Así Como Desastroso Pues No Tenemos Realmente Aquí En El Grupo Pero Como Lo Acaba De Mencionar David Debe 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 Haber Disciplina Y Es Lo Primordial Que Debe Haber En En Una Base De Trabajo La Disciplina Entonces Pues Si A lo Mejor Echan Cotorreo Y Desastre Pero Ya A mis Espaldas Porque Cuando Están Conmigo Hay Seriedad Bien portaditos Bien portaditos Porque Si no Si David Así Pues Si como Él dice De antemano Hay una Amistad Por ejemplo Yo con todos ellos Tengo una Amistad Obviamente Con Los que No No son Los que No viven En la misma Casa Digamos Hay una Amistad Pero Siempre Les he Enseñado Y Les he Dicho Que La Amistad Es Una Cosa Y La Música Es Otra Cosa Aquí Hay Una Realidad El Que Si Es El que Cae Digamos En El El peso Ese De relajo Y De ambientar A la gente Es para Para Daniel Y él lo sabe Muy bien Que Que Es lo primordial Digamos Si él trae El papel De animador Más aparte No le cuesta Nada Porque También es Así Bien Este Alegre Alegre Muy alegre Y es Es Digamos Lo que Levanta A la Agrupación Lo que Hace Que La Gente También Se Contaje Y Comparta Tu Música A través Del Baile Yo lo que Quería Comentar Es que Bueno Por ejemplo Nosotros Tres Somos Somos Familia Entonces Como que Hay veces Que Yo en lo Personal Con mi Hermano Luego Tenemos Roces No sé Por alguna Otra Cuestión Personal Pero Pues Como Siempre A mi Me ha Dicho Mi Papá Pues Nosotros Somos Familia Y Pues Así Tengamos Diferencias Problemas No Nos Llevemos Bien Pues Vamos A ser Los Que Siempre Vamos A Tener Que Como Los Que Siempre Estamos En Frente Ya Por si Se Van Moviendo Los Integrantes Por Ejemplo Que Ahorita Ya Armandito Ya No Quiere Estar Pues Podemos Traer Otro Mi Modo Adiós No 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 Lo Espantes Lo Que Quiero Decir Es que Somos Nosotros La Base Principal Del Grupo Pues En lo Personal A mi Pues Me Ha costado Trabajo Porque Pues Yo Le A A A Mi Hermano Porque Él Fue El Que Me Enseñó Desde Ceros El Apoyo Pues Más Que Nada Ese Tiempo Que Me Dedicó Para Que A mí Me Enseñara Pues Se Lo Agradezco Mucho Y Es Lo Que Ha Hecho Que A mi Me Motiva A Seguir Echando Ganas Yo Trabajo Aparte De Otra Cosa Soy Promotor Entonces Como Promotor De Promotor De trato de ensayar, echarle ganas para pues para ser cumplido y ser responsable y más que nada ser profesional. ¿Ya oyeron? Vende dispositivos hay que ver de qué tipo de dispositivos ¿no? Que lo aclare porque no vaya. No, pero sí le digo, más que nada ser profesional ¿no? Porque pues como dicen en mi trabajo, pues si ya te echas el compromiso tienes que ser responsable y pues nada, es lo que quería comentar Me imagino que que ha de vender bien, ¿vale? Ha de ir bien en las ventas, hombre, pues ahí este chamaco, galancillo y toda la cosa no, 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 pues sí si no yo creo que la tienda ya lo hubiera corrido, va a decir, este no funciona aquí ¿no? Pero pues no, 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 tiene todo para hacer que que ahora sí que lo que hace lo haga bastante bien ¿no? Sí, pues le ayuda mucho la carita ¿verdad? Como dicen, vende carita y este, pues sí se ha de tener almiradoras hay por ahí que pongan atención a ver en qué tienda departamental se lo encuentran por ahí y es el chulo menor o si hay alguna de la audiencia pues pueden pasar a las redes sociales del grupo, igual ahí lo pueden ver ahí lo pueden encontrar lo pueden ver o ya sea que él o alguien más que que le sea de su agrado allá no, seguramente, seguramente eso es seguro que tienen muchas admiradoras, ¿eh? Segurito Armandito es el que se lleva todas las morras Sí, verdad, es el que el Las espanta pero de que se las lleva se las lleva Ah, no, no, sí Es el más calladito aparentemente pero pues dicen que ¿cómo dicen que hay que cuidarse de los calladitos, no? Pues es que así comenzamos todo yo creo, ¿no? Tímidos, cohibidos Muy bien, muchachos Bueno, y por cierto hablando de ese tipo de cosas a ver ¿por qué el nombre del grupo? A lo mejor va por ahí el asunto, ¿no? A ver ¿Por qué? Tenemos una anécdota muy chistosa porque hace algunos años un par de años tuvimos una tocada en Hidalgo y la parte chistosa es que dicen, no, pues que pasen los chulos y ya, pues primero pasé yo ya después no, perdón primero pasó el baterista y si esos son los chulos ¿cómo estarán los feos? de que el baterista estaba re feo Siempre siempre hay bullying ajá, por parte es lo gracioso que siempre hay Pero ya no está el baterista es otro baterista para que no piensen que el que estaba Se va a enojar acá lo tenemos enfrente se va a enojar se va a enojar No te enojes es puro cotorreo Sí, siempre ese es el problema el nombre pero ya obviamente uno lo tiene que tomar por el lado bueno como tal el nombre de los chulos surgió porque pues fueron como tal van a decir que es gracioso para ese nombre pero sí fue un tiempo en el que sí me quebré la cabeza dije bueno ocupamos un nombre que sea como tal pienso que para que se le quede a la gente pues sería un nombre chusco como tal un nombre que se grave aunque toquemos de la fregada pero que digan ya se le quedó el nombre aquí a la gente en la cabeza grabado a un nombre más complicado más que bla 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 yo pienso que es mejor siempre algo chusco que te hace como tal sentirte bien y sirve que asocies digamos a la agrupación con ese sentimiento de que te sientes bien de que te agres ay los chulos no manches están bien feos entonces ya es una asociación que tienes ante la agrupación y ya digamos que ya le das un lugarcito dentro de tu cabeza al grupo o al nombre más que nada muy bien pues sí todo es cuestión de mercadotecnia y pues bien pensado lo hicieron bien lo hicieron bien muchachos este bueno vemos que ustedes están trabajando mucho trabajan mucho van a eventos este continuamente están trabajando vemos que están en sus redes sociales muy activos hacen videos hacen música que proyectos tienen ustedes ahorita pues de antemano para mí es un una satisfacción muy grande como comentabas al principio del programa la música no solamente es pararse en su instrumento es lleva conlleva muchísimo el simple hecho de estar parado es un desgarre es un desgastamiento bastante para uno a las desveladas todo eso volviendo a lo a lo anterior es un sueño digamos para mí digamos hecho realidad en qué aspecto de que la gente le guste y reconozca digamos el trabajo que no es digamos que para escuchar una canción de tres minutos o un video de tres minutos se lleva un día completo para para poder hacer eso y la única finalidad con la que el grupo lo hace es para que la gente quede satisfecha realmente yo cuando inicié en esta onda pues no estaba muy seguro si me iba a resultar o no ahora sí que fue a la que bueno si pega chido y si no pues ni modos me quedó la experiencia yo como podrán ver pues tengo una discapacidad tengo mi uso mi prótesis tengo este no tengo mi brazo derecho lo perdí a los a los cinco años tuve un accidente con luz allí al lado de mi casa allí con con una vecinita con Monse que igual es una de las personas que igual apoyan mucho la carrera del grupo agarré el cable de luz por X o por Y por andar de travieso por alto voltaje de alta tensión por ahí mis papás me comentaban que los doctores rumoraban que ni una vaca de 600 kilos podía aguantar una descarga de esa magnitud no sé cómo estoy aquí pero estoy aquí yo creo que un milagro de Dios yo creo que es agradecerle a Dios esa segunda oportunidad y yo te digo una cosa para mí y yo creo que para mucha gente que nos ve y te ve eso pues es motivante es decir no hay límites para que nuestros sueños los hagamos realidad a ti por ejemplo la cuestión de la música y vemos además que lo haces bastante bien a pesar de esa limitación o sea tú qué consejo por ejemplo le puedes dar a la gente a los chavos como tú que este referente pues a tú como dices tu discapacidad eso no ha sido traba para ti pues obviamente es este cuestión de de aferrarse obviamente siempre y cuando te guste porque lo menciono hubo cuando inicia a tocar el instrumento hubo una limitación personal y por parte digamos de maestros la primera limitación personal es que por ejemplo yo tengo memoria de que mi papá tocaba el bajo eléctrico toca el bajo más bien todavía lo toca el bajo eléctrico y a mí no sé me llamaba mucho la atención el sonido grave que emitía ese instrumento y había ocasiones en las que me sentaba me metía al cuarto y me sentaba y me quedaba viendo después del accidente pues yo veía que él usaba sus dos brazos para tocar el instrumento y digamos que ya fue como algo que dejé a la deriva ya como que yo solito me limité yo fui el que dije no ya no puedo está usando los dos brazos ya me amole posteriormente entré a la prepa eso lo dejé por la pasta entré a la prepa a la secundaria perdón el maestro de música llevaba un teclado llevaba un instrumento un Yamaha bien me acuerdo y le pregunté que si era posible yo todavía me seguía limitando le preguntaba si era posible aprender a tocar el teclado y él me decía mira la neta te voy a decir algo agárrate algo más sencillo como el güiro dice porque no creo que puedas yo le comenté a mi mamá y mi mamá fue todavía con el maestro y el maestro le decía le seguía diciendo enfrente a mi mamá no es que yo les recomiendo algo más sencillo porque esto o sea el maestro no te daba digamos la oportunidad encima yo me estaba limitando y luego él me limitaba pues como me hacía sentir se imagina pues bueno de ahí yo le pedí de favor acá a mi papá que me comprara un teclado uno sencillo obviamente y bueno el hambre de aprender el hambre de salir adelante que era lo que le comentaba si la hago bien si no pues me queda la experiencia es un buen pasatiempo bueno ya le comento rápido ya el maestro ya me pedía de favor que inaugurara los eventos de 10 de mayo en la secundaria que oye échate las mañitas luego estábamos en clase y me sacaba oye que crees que nos acaban de decir que hay festival hay homenaje me echas la mano aquí yo canto y tú le echas ya me pedía de mi apoyo nunca le guardé rencor al maestro porque después de eso yo llevaba mi teclado y si me enseñaba a localizar las notas en el teclado acordes que era una escala bla 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 entonces si fue digamos que fue muy difícil digamos que despegar esa 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 hambre por aprender por más que nada salir adelante yo de verdad este pues de mi parte te felicito te felicito mucho porque eres este eres un ejemplo de verdad eres un ejemplo de mucha gente una inspiración a muchos chavos porque pues los chavos luego muchos chavos están completos pero a veces les gana la flojera la apatía es decir los límites solamente están en donde en la cabeza habrá si es cierto siempre vamos a encontrar gente negativa que nos va a decir es que tú no puedes aunque estemos completos habrá gente que te va a decir es que no puedes o es que a ti no se te da es que a ti te puede decir mucha gente eso pero viendo en ti que lo demuestras y así como tú digo hay más casos hay más casos que lo demuestran eso es fuente de inspiración para todos los chavos para que vean muchachos nadie nadie se limite no no dejen no abandonen sus sueños sus ilusiones por una limitación aquí está David David es un ejemplo un ejemplo a seguir bueno pues ay quisiéramos platicar tantas cosas con ustedes muchachos porque de verdad es motivante es motivante este seguramente yo les voy a pedir que nos hagan favor de venir en otra ocasión para que sigamos platicando mucho de de ustedes de su de su agrupación y pues desde luego ha sido un gran placer que nos hagan el favor y el honor de verdad de acompañarnos estar aquí en este programa que lleva por título Adán TV desnudando estrellas y bueno pues algo que quieran agregar muchachos antes de despedirnos bueno de antemano repitiendo muchísimas gracias por la invitación a la producción de Carrió Fil y al programa de Adán TV gracias por la invitación otras gracias que quiero hacer públicas es para la gente que que como tal me ha apoyado sin sin tener algo sin estar esperando algo a cambio eso es algo que yo valoro muchísimo le mando un saludazo aquí a a mi ingeniero de audio para Alfredo Garfias y Pro Friends Music como no también para el productor Ricardo Marín de Carrió Fil fuera de esas personas también hay personas que me apoyan incondicionalmente sin recibir algo a cambio el saludazo para uno de mis tíos para Martín Meneras el saludazo allá para estar de aquel lado igual aquí también con mi papá también le agradezco muchísimo por el apoyo que ha tenido conmigo y por supuesto para los muchachos en la agrupación que como tal no son personas maleadas porque hay músicos que ni siquiera te ayudan a levantar su instrumento esas personas yo siento que me saqué la lotería porque rápido o sea no esperan a que les diga las cosas rápido empiezan a arrollar los cables en lo que te puedan ayudar entonces para todos mis muchachos un fuerte abrazo y invitando a la gente que siga nuestras redes sociales en Facebook nos pueden encontrar como Los Chulos Los Chulos con Z de David Sánchez guión oficial y en YouTube también como Los Chulos de David Sánchez si les gusta nuestra música si les gusta nuestro trabajo ahí vayan y síganos para cualquier contratación pueden marcarnos al número 55 33 06 07 74 ese es con un servidor y sí aquí con con su servidor Gilberto es el 55 17 69 90 04 estamos a sus órdenes y síganla pasando bonito agradecemos pues infinitamente a ustedes muchachos ellos son Los Chulos de David Sánchez por supuesto les agradecemos por supuesto infinitamente a ustedes muchachas y muchachos pues síganos en nuestras redes sociales y acuérdense estamos siempre en el programa Adán TV desnudando estrellas y también en Instagram síganos ahí en Carrillo Film Oficial ok agradecemos también infinitamente al productor y director Ricardo Iván Marín Carrillo así es que nos vemos en la próxima muchas gracias un abrazo YouTube Adán TV Así es mi gente que siga la fiesta vamos a seguir bailando y disfrutando con todos ustedes a ver queremos escuchar a toda la gente que se la está pasando a todísima máquina a ver el grito el grito de las mujeres que no se bañan así es mi gente vamos a seguir poniéndole los temas en vivo los temas rítmicos como no para que nos siga bailando y disfrutando como no los temas sabrosos para bailar esto que suena más o menos así y échale mis chulos Camarón pelo tú quieres Camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita o con limón Camarón pelo tú quieres Camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita o con limón y muevan así bonito mi compa se llama el Camarón pelo somos los chulos y para toda la raza que nos siguen en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube ya lo que sí somos los chulos continuamos Saludcita de la buena familia vamos a bailar vamos a ponernos pelos que a eso venimos y no estoy neando mija estoy llorando estoy llorando por donde más te extraño chiquitita y échale mi chulo aguanta corazón no seas cobarde si te tienes que ausentar que sea por Dios no olvides no olvides que por lejos que te vayas no sufres solo tú sino los dos yo sé que te pegaron y muy fuerte yo sé que es muy profundo tu dolor quien te manda querer profundamente ahora pagas el precio del amor si te aguantas como yo te lo he pedido y que nunca la dejes de adorar te prometo que ya nunca la dejamos donde quiera que de ir la he de llevar y no te ranques compa Ricardo Amarín saludazos de con aquí pura calidad puro carrillo fin mi compa tú sufres no ha de ser toda la vida tú bien sabes que algún día la de encontrar y si ella nos quiere todavía ni la muerte nos puede separar si te aguantas como yo te lo he pedido y que nunca la dejes de adorar te prometo que ya nunca la dejamos donde quiera que de ir la he de llevar para que sigas apretando a la güerita compa Martín y puro Oaxaca compa Miguel yo tengo un amorcito que yo quiero más que a mi vida a ella la quiero y sabe bien que es mi consentida a ella yo le dedico de cariño mi piquito de oro le gusta que la abraza y que le diga mi lindo tesoro ahí viene mi piquito de oro ahí viene a darme sus amores ahí viene mi piquito de oro ahí viene mi lindo tesoro aquí nadie va a llorar y se llama palabra de oro en mi copa somos los chulones palabra de hombre que esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar y no hará bien la soledad voy a dar vuelta a la obra sacaré lo que me estorba de mi mente las historias hoy tus besos se me borran y tus ojos no verán una lágrima y oro aquí nadie va a llorar tengo prohibido recordarla una vez más no le importa mi cariño y si quiere regresar que vaya por donde vino aquí nadie va a llorar dice mi orgullo otro amor y no me encontraré me va a buscar en un futuro una edición especial de tu vida el número uno aquí nadie va a llorar no más se llega cuando me empiece a extrañar y seguimos adelante con más temas esta tarde con todos ustedes somos los chulos mi compa carrillo film un saludo 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 Gracias por ver el video.